Hola a todos, mi nombre es Yolanda García y seré la encargada de introduciros en la metodología de la investigación educativa. Vosotros, como futuros docentes, os tendréis que enfrentar a una realidad educativa diversa y cambiante que hace imprescindible la adquisición de una serie de competencias para poder desarrollar vuestra labor docente de manera eficaz. En lo referente a nuestra asignatura, trabajaréis diversas metodologías de investigación que os permitirán utilizar la técnica más adecuada para analizar y describir el fenómeno educativo con el que tengáis que trabajar en un momento dado. El objetivo de la asignatura es claro, que conozcáis de forma muy general el proceso de investigación para que seáis capaces de elaborar un proyecto educativo donde se intentará dar soluciones a alguno de esos problemas que seguro os encontraréis en vuestra futura labor docente. Al finalizar el curso seréis capaces de realizar un análisis sistemático. Tomaréis conciencia de que dicho análisis es un instrumento básico de la realidad educativa. Diseño y desarrollo de proyectos educativos, mediante la utilización de técnicas de observación y registro que permitirán analizar los resultados obtenidos y elaborar posteriormente un informe de investigación. Todo ello os permitirá realizar una innovación y mejora docente. Para llevar a cabo estas competencias hemos dividido el contenido de metodología de la educación en tres bloques. 1. Fundamentos de investigación compuestos por los temas 1 y 2, donde daremos respuesta a la pregunta de qué es una investigación científica y analizaremos las distintas fases que componen un proceso de investigación. 2. Proceso de investigación. Los temas del 3 al 6 son los que compone este segundo bloque, donde se estudiará con más detenimiento las distintas fases. Métodos de investigación, recogida de información, análisis de datos y la realización del informe de investigación. 3. Investigación orientada a la obtención de conocimiento aplicado. Con los temas 7 y 8, terminaremos el bloque de contenidos estudiando la investigación acción y la investigación evaluativa. El seguimiento y evaluación de vuestros aprendizajes se realizará mediante la elaboración de tareas obligatorias evaluables. Son actividades obligatorias ya que debéis ejecutarlas para el correcto desarrollo de la asignatura. Serán grupales y formarán parte de vuestra valoración final. Las tareas evaluables, trabajos prácticos, ponderarán un 40%. El 60% restante se corresponde con un examen teórico tipo test. Dicho examen se realizará en la fecha oficial propuesta por la universidad. Toda esta información la tenéis disponible en la guía docente de la asignatura. Para cualquier pregunta no dudéis en consultarme. Un saludo.